Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer esta canastita tejida con florecitas, miren parece que las recogimos recién del campo y así es la idea y esta es una muy buena opción para hacer, vender, regalar en este día de madres también tenemos la versión mini que se las voy a enseñar acabando el video y por lo mientras vamos a hacer esta canasta que pues si mide unos 20 centímetros por unos 10 de alto, unos 15 de alto más o menos, miren si está muy bonita, así que vayan por algo para ponerse cómodas porque este video va a estar larguito vamos a empezar con el estambre café y voy a estar usando un ganchillo de 3.5 milímetros y vamos a empezar con círculo mágico a este círculo mágico vamos a hacerle por dentro 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 5 y vamos a jalar un poquito porque si no nos quedamos con este adentro y 6 ahora vamos a jalarlo y vamos a hacer la segunda vuelta con 6 aumentos 1 1 en total van a ser 12 puntos 12 ahí tenemos los 12 puntos y vamos a hacer la tercera vuelta con 1 punto bajo aquí voy a poner ya el segurito, punto bajo y aumento punto bajo y un aumento punto bajo y aumento el aumento es 2 puntos bajos o de lo que estemos trabajando en un mismo punto así vamos a terminar toda la vuelta con un total de 18 puntos ya tenemos nuestros 18 puntos, vamos a iniciar la vuelta número 4 con un punto bajo un punto bajo y un aumento y un aumento pero a partir de aquí del primer punto bajo y el aumento vamos a cambiar a 2 puntos bajos y un aumento este patrón es punto bajo, aumento, punto bajo, punto bajo, punto bajo, entonces se juntan ahí 2 puntos bajos por eso ya después del primer punto bajo y aumento contamos como 2 puntos bajos seguidos 1 2 y el aumento después otra vez 2 puntos bajos y el aumento y así para terminar con un total de 24 puntos aquí no vamos a terminar con aumentos, vamos a terminar con un punto bajo y ya vamos a iniciar nuestra vuelta número 5 con 3 puntos bajos y un aumento 1 2 3 4 y 5 en el número 4 y 5 van en un solo punto es el aumento y así para terminar con un total de 30 puntos y tenemos ya nuestra vuelta número 5 terminada, vamos a iniciar la vuelta número 6 con 2 puntos bajos y un aumento y ya después de estos 2 puntos bajos vamos a hacer 4 puntos bajos 1 1 2 3 4 y un aumento otra vez vamos a hacer 4 puntos bajos y el aumento y el aumento 5, 6 el aumento y así nos vamos a ir nos van a sobrar 2 puntos bajos son los que nos faltaron al inicio así que vamos a terminar nuestra vuelta con 2 puntos bajos ya que terminamos la vuelta número 6 vamos a iniciar con la séptima vuelta y vamos a iniciar con 5 puntos bajos y un aumento 1 2 3 4 5 6 y bueno 5, 6 y en el séptimo hacemos el mismo punto donde hicimos el 6 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento otra vez 1 2 3 4 5 6 y 7 en el mismo punto o sea el aumento corresponde al número 6 y el número 7 y así hasta terminar toda la vuelta aquí si terminamos con aumento ya terminamos la séptima vamos a iniciar con el número 8 y van a hacer 3 puntos bajos y un aumento para empezar 1 2 3 y el aumento después de este aumento vamos a iniciar con 6 puntos bajos y un aumento 1 2 3 4 5 6 y sigue el aumento 1 2 y sigue el aumento 8 vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento así alrededor de toda la vuelta vamos a llegar aquí y vamos a terminar con 3 puntos bajos vamos con la vuelta número 9 y van a hacer 7 puntos bajos 1 vamos a poner el segurito 2 3 4 5 6 7 y en el octavo va a ser aumento 8 8 y 9 en el mismo punto y así nos vamos a ir 7 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, un aumento hasta terminar aquí si vamos a terminar con aumento vamos a dar la última vuelta que es la número 10 y vamos a hacer 4 puntos bajos 1 1 2 3 4 puntos bajos y enseguida un aumento a partir de este aumento vamos a hacer 8 puntos bajos 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 y un aumento 9 y 10 en el mismo punto o sea es el aumento y así vamos a irnos con 8 puntos bajos y un aumento, 8 puntos bajos y un aumento, 8 puntos bajos y un aumento, 8 puntos bajos Hasta llegar aquí nos van a sobrar 4 puntos bajos y vamos a terminar con esos 4 puntos bajos. Estos 4 puntos bajos son los que nos faltaron al iniciar la vuelta. Así que ahí los vamos a compensar. Y así vamos a terminar la base de la canastita. Ya que está terminada esta base vamos a agarrar nuestra regla y vamos a medir. Esto depende del hilo que usen y el número de ganchillo que también usen. Por lo regular a mi me dan 12 centímetros y yo con esto voy a hacer un círculo en un pedazo de cartón grueso y de 12 centímetros para que la base quede planita y podamos ponerla bien sin problema. Vamos a hacer una igual de color verde. Nada más que en la última vuelta, estas son 12 vueltas, pero en la última vuelta son puros puntos bajos, sin aumentos ni disminuciones. Solamente esto es para que quede un poquito más grande en la canasta. Esta es para cubrirla, pero ahorita nos vamos a ese paso. Bueno, ya terminamos la vuelta. Aquí cerramos con un punto deslizado. Y después del punto deslizado vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. 4 cadenitas para arriba. Vamos a agarrar hilaza, vamos a agarrar otra vez hilo o estambre con lo que estemos trabajando. Y vamos a hacer punto alto doble. Punto alto doble, entonces lo metemos, pero ya no vamos a trabajar con todo el punto, así normalmente lo meteríamos aquí. No, solamente vamos a trabajar con el punto de atrás, este de aquí. Y vamos a hacer punto alto doble. Y ya tenemos estas 2 cadenitas. Y bueno, voy a poner el seguro aquí en el punto que acabo de hacer. Y vamos a agarrar otra vez 2 veces el estambre y vamos a hacer punto alto doble. 1, 2 y el punto alto doble. Punto alto doble, sacas 2, otras 2 y las otras 2. Y en todas estas metes, agarras hilo, agarras principalmente, al principio agarras 2 veces hilo, tenemos 2 veces, en total 3, con la que ya teníamos en el ganchillo. 1, 2, 3, metemos, y aquí tenemos 4, agarramos otro y pasamos 2, agarramos otro y pasamos otras 2, agarramos otro y pasamos 2. Esto quiere decir que vamos a pasar 3 veces así, agarrar y pasar. Y nos vamos a ir con puro punto doble, sin aumentos ni disminuciones alrededor de toda la vuelta. Y aquí ya llegué casi al final, solamente me falta un punto. Vamos a agarrar, meterlo solamente en el punto de la parte de atrás, hacer punto alto doble. Y aquí ahora sí ya llegué al final, vamos a irnos aquí donde pusimos el seguro, que es después de las 4 cadenas que hicimos para levantar estos puntos. Vamos a irnos y vamos a cerrar con punto deslizado. Después vamos a hacer otra vez 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Vamos a tomar estambre 2 veces, igual como para hacer el punto alto doble, 1 y 2. Y en esta la vamos, en vez de meterlo aquí o atrás, ya no los vamos a meter en todos estos puntos que están aquí, como normalmente tejemos. Sino que la vamos a meter, el primero lo vamos a meter aquí, atravesando estas. Miren aquí por atrás se ve el ganchillo, como atraviesa. Lo metemos así, que atraviese. Y sí hacemos el punto alto doble. Aquí lo voy a volver a poner con el seguro. Vamos a hacer otro punto alto doble, pero ahora en vez de meterlo aquí, lo vamos a meter al revés. Así. Y nos vamos a traer el estambre y lo vamos... Y aquí ya hacemos el punto alto doble. Y así vamos a hacer 1 y 1. Vamos a tomar otra vez. Ahora toca aquí. Por atrás de este. Y el siguiente toca por adelante. Bueno, que se vea el ganchillo. Por delante. Y así nos va a quedar más o menos. A ver, vamos a ver otra vez, porque a lo mejor hay media confusión. Bien, agarramos para hacer punto alto doble y vamos a meterlo por atrás. Que abrace este por atrás, que el ganchillo se vea por atrás y el tejido por delante. Nos jalamos y hacemos el punto alto doble. Y en el otro va a ser al revés. En vez de que el ganchillo se vea por atrás, el ganchillo se va a ver por delante. Miren. Se vea por delante del tejido y el tejido se vea atrás. Este es para que se vea el trenzadito. Así como de canastita trenzada. Y no se vea todo liso como normalmente se ve. Y se va a ver el trenzadito. De aquí vamos a acabar toda la cadena hasta llegar aquí a este punto. Bueno, a esta. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Uno y uno. Bueno, ya acabamos esta vuelta también. Vamos a quitar el segurito y hacer el punto deslizado donde corresponde, que es aquí. Donde estaba el segurito. Ahí vamos a hacer el punto deslizado para cerrar esta vuelta. Cuatro cadenas. Y agarramos para punto alto doble. Y ya saben, el tejido por delante, el ganchillo por atrás. Vamos a poner otra vez el segurito para no perdernos. Que bueno, aquí es obvio cuando terminamos, pero para localizar más fácil el punto donde tenemos que cerrar. Ahora, el ganchillo por delante y el tejido por atrás. Ahora, el ganchillo por atrás y el tejido por delante. Ah, pero agarré solamente uno. Tengo que agarrar las dos. Las dos para punto alto doble. Uno, dos, tres. Ahora, sigue. Ganchillo por delante, tejido por atrás. Y así. Toda la vuelta. Y vamos a dar aparte de terminar esta vuelta, vamos a hacer otra vuelta. En total, van a ser cuatro vueltas así. Llevamos dos. Estamos empezando la tercera. Y nos falta otra, con la que ya terminaríamos. Y ahorita regresamos. Ya tenemos las cuatro vueltas aquí terminadas. Ya cerramos con punto deslizado. Vamos a avanzarle con otro punto deslizado al siguiente punto. Y vamos a hacer cuarenta cadenas. Dos, tres, cuatro. Ya las hicimos. De aquí a acá van a ser cuarenta cadenas. Vamos a buscar más o menos la mitad del tejido. Sería como por aquí. Sí, más o menos como por ahí. Y lo vamos a unir con un punto deslizado. Y vamos a buscarlo otra vez. Y vamos a unirlo otra vez para que nos quede asegurado. Vamos a hacer dos puntos deslizados. Y ahora vamos a irnos al primer punto que vemos de la cadenita. A este punto de aquí. Y vamos a hacer puros puntos deslizados. En cada cadena nos vamos a ir regresando con puros puntos deslizados. No vamos a hacer punto bajo ni nada, puro punto deslizado. Y así por toda la cadenita hasta llegar aquí. Ya llegamos a la última y lo vamos a volver a atorar con punto deslizado a la canasta. Para que quede reforzado. Vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a buscar como estos puntitos de aquí que están sueltitos de la canasta. Y ahí vamos a hacer otra vez puntos deslizados. Esto es para reforzarla, que nos quede gruesa esta asa. Ustedes la pueden dejar así con la enlaza ya gruesa, se ve bien. Pero a mí sí me gusta que quede bastante gruesa, así más gruesa que lo que está. Entonces le voy a dar otra vueltecita de puros puntos deslizados. Para que se vea más gruesa y eso haga que como que se sostenga más. Ya terminamos otra vez toda la asa y solamente buscamos este punto, este, y lo deslizamos. Y ya terminamos con la canasta. Este lo vamos a esconder varias veces. Ahorita lo escondemos bien. Pero ya tenemos la canasta con la cita bastante gruesa, para que se sostenga por sí solo así. Porque si lo dejamos delgadito, pues se nos va a caer. Se nos va a hacer así. Se nos va a hacer como que así. Y lo que me gusta es que quede así como hacia arriba. Y así nos quedó la canasta. Vamos a ir con el pedazo de cartón. Y miren amigos, aquí yo tengo este círculo que es de 11 centímetros de diámetro. Porque hay que dejarle un poquito más chiquito, porque el tejido ocupa un poquito de espacio. Entonces, depende de cuánto nos mida, más o menos es un centímetro menos. Y para corroborar, pues sí, miren, si cabe bien y se ve bien aquí. Este está bien. Vamos a cortar unas tiras de papel kraft. También puede ser de este tipo de cartoncillo, pero ahí tendríamos que hacer el círculo más chiquito. Pero de papel kraft se me hace mejor opción. Yo corté tres de 5 centímetros. Y vamos a darle unas vueltecitas. Voy a ver cuánto me alcanza este papelito. Y lo vamos a pegar alrededor. Vamos a pegarlo todo alrededor. Este canastita, la verdad, es que lleva bastante trabajo. Si la quieren para vender, pues tienen que sacar sus cuentas, el tiempo que invierten, los materiales. Y la verdad que como para regalar, es un muy bonito detalle. Aquí ya le voy a empezar a pegar la otra. Ahora vamos con este también. Ustedes le pueden poner más o menos. Eso es a consideración de ustedes. Para que no se nos vaya del lado al momento de rellenar. No se nos apachurre tanto. Y así nos quedó la canastita. Vamos a ver si entra. Si entró muy bien. Y ya que la metimos, vamos a poner relleno. Y vamos a coser esta tapita, que va a ser la tapita por alrededor de la canastita. Acuérdense que son los mismos puntos. Entonces tiene que coincidir. Yo utilizo una aguja de estas laneras con el ojal grueso para que quepa el estambre. De estas hay de metal y de plástico. Entonces de estas no hay problema. Las podemos conseguir en casi que en cualquier mercería. Vamos a pasarlo. Así como lo estamos viendo en el video. Todos los puntos van a coincidir. Porque son los mismos puntos. Así que ese no hay ningún problema. Y así le vamos a pasar alrededor. Si al final, cuando nos queda, por ejemplo, que lleguemos a esta altura. Y vemos que le hace falta un poco de relleno para que se infle un poquito. Pues le ponemos más rellenito. Ahorita vamos a ver. Ya que llegué aquí. Y vemos si le hace falta o no. Y aquí ya terminamos de coser. Ya no le puse más relleno. Siento que así está bien. Porque si no las flores quedarían demasiado ya salidas. Vamos a esconder ya el cosidito. Y cortamos. Y ya tenemos la canasta con el pastito. Ya nada más faltan hacer las flores. ¡Gracias! ¡Gracias!